¡Dios, nueve, cinco, cinco, siete, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Dios, nueve, cinco, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! Con mucho esfuerzo y con una actitud pude traer la dorada para el Perú. Todas las peleas fueron muy fuertes. En la final, por dos faltas mías, me pusieron un punto en contra, pero con buena actitud pude voltear el marcador. Sí se pudo lograr. La verdad es que era un objetivo que lo tenía planeado desde hace ratos y pues lo logré. Y estoy feliz porque logré el objetivo, pero a la vez es una motivación para seguir entrenando y lograr otros objetivos. Claro, de hecho, para mí, bronce no es lo que yo sé que soy capaz de hacer y lo que he venido a lograr, ¿no? Pero todo se aprende. Yo tengo un torneo muy importante en dos semanas, el Grand Prix en Inglaterra. Entonces, de alguna manera, esto fue un buen fogueo para ver qué más puedo mejorar para la siguiente semana, ¿no? ¡Gracias!